Esto no es monarquía, esto es república. Y la república, para elegir a sus autoridades, requiere un debate. Por eso le he venido a proponer al Consejo Nacional Electoral, que quiere decirle al mundo que Venezuela es un país democrático, pues comencemos con el debate presidencial que está previsto en todos los países democráticos del mundo. Tenemos que saber qué van a hacer cada uno de los candidatos presidenciales. Quien no puede debatir, no puede ser presidente de la república. Los venezolanos tenemos que llevar esto a la normalidad. La democracia no es una cosa que se hace con un solo acto. La democracia es, precisamente, una cosa que se construye todos los días. Nicolás, vamos a debate. En la arena es que se decide quién es gallo fino y quién no. Y déjame decirte algo, Nicolás. No me estés obviando el asunto con temas que tienen que ver, que si me taparé. Y a mí no me taparé a nadie. Tú eres el que has tapado otras cosas en Venezuela y por eso nosotros no tenemos luz. Así que nuevamente te reto, Nicolás. Vamos a debate presidencial. Porque los venezolanos tenemos que ponerle fin a la dictadura de la polarización. Porque la polarización es muy fácil. La polarización es pegar gritos de lado y lado. Entonces apunta gritos de lado y lado. Entonces el país se pierde en el debate. Esto tiene que ser en directo. Porque en Venezuela nadie es más que nadie. Aquí no hay monarquía. Es decir, que tú y yo, Nicolás, somos iguales como candidatos presidenciales que somos. Y por lo tanto tenemos que debatir, debatir tu plan y el mío. Vamos a ver realmente quién tiene una visión de rescatar al país y quién no. Yo tengo mi visión muy puesta y muy bien puesta. Nosotros tenemos claro que la prioridad de los próximos años en Venezuela es la educación. Ahora, este debate, sí, es entre gallos. Gallos finos, no entre gallos patarucos. Gallos patarucos es el gallo correlón. Hasta en sitios donde la polarización es extrema, como en el caso de Argentina o como fue en el caso de Brasil, pues también hubo debate. Nosotros aquí tenemos que vencer la política del grito porque este país no aguanta más. Y lo otro que le he solicitado al Consejo Nacional Electoral es que reconsidere la medida de la Unión Europea. No puede haber, y se lo quiero decir de una vez, no quiero relaciones de esquizofrenia con la Unión Europea. Un día entonces dicen que van a invadir la Unión Europea y el otro que están violando la soberanía. Y otro día completamente entonces vas y le pides que vengan a invertir a Venezuela. Entonces esa relación esquizofrénica con la comunidad internacional tenemos que poner de fin.